Bienvenidos a esta clase abierta dentro del módulo de contaminación de suelos que se enmarca dentro del máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental, que es el más antiguo dentro de la EOI, dentro de la Escuela de Organización Industrial. Bienvenidos a todos los que nos estáis viendo por streaming. Se trata simplemente de una clase que imparte un profesor a nuestros alumnos actuales dentro del MIGMA de la edición 2012-2013 y que queda abierto a todas aquellas personas que quieran conectarse. Bueno, simplemente para poneros un poquito en antecedentes, Gabriel Conde es el coordinador de todo el módulo de contaminación de suelos y de aguas subterráneas. Él es doctor en Ciencias Químicas y la verdad es que en cuanto a su trayectoria profesional ha aborcado todos los campos que pueden tocarse. Se ha dedicado a la actividad docente investigadora, después paso a todo el ámbito de la consultoría y de la ingeniería medioambiental, dirigiendo diversos proyectos y varios incluso proyectos internacionales. En la actualidad es director del Departamento de Medio Ambiente de Prointec, Sociedad Anónima y finalmente también imparte diversos másters en varias instituciones, además del máster profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental dentro de la escuela. Así que bienvenidos y que lo disfrutéis. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues hoy tenemos clase abierta y vamos a continuar. El otro día, como nos quedó un poquito de tiempo, pues iniciamos ya esta parte referente a la investigación de los casos de contaminación o de potencial contaminación de suelos. Habíamos ido viendo que el proceso de diagnóstico os comentaba que siempre se va a realizar en un proceso en varias fases. De forma que comentábamos el otro día, en cualquier guía metodológica, pues nos vamos a encontrar con un planteamiento similar. O sea, tanto las guías, decíamos, del Gobierno Vasco, la guía de la Comunidad de Madrid, los planteamientos que hace también, pues por ejemplo, las guías a STM, siempre nos vamos a encontrar al menos con dos fases y normalmente la primera fase también se iba a dividir en dos a su vez. Una fase simplemente de recopilación de información y de inspección visual del terreno. Una fase ya en la que se van a tomar muestras de suelos y se van a analizar esas muestras para obtener una primera idea de cuáles son las contaminantes que están presentes y cuáles son las concentraciones de esos contaminantes. Y luego ya, en caso de que sea necesario, pues pasaríamos a una fase de investigación más detallada que nos va a aportar la información necesaria para la evaluación de riesgos. Entonces, bueno, habíamos ido comentando algunos aspectos respecto a estas fases y habíamos ido viendo que cada fase, cuando termina, nos vamos a plantear si es necesario continuar con la fase siguiente. Y entonces, habíamos llegado ya al punto, después de la fase 2 de caracterización analítica, habíamos llegado ya al punto en que comparábamos los resultados de los análisis con los niveles genéricos de referencia, que eran esos valores de concentración de contaminantes por debajo de los cuales no va a haber ningún tipo de riesgos, de daños para la salud humana o para el medio ambiente, con lo cual, si las concentraciones que obteníamos en esta fase 2 de caracterización analítica eran inferiores a esos valores, pues podemos estar absolutamente tranquilos y, por lo tanto, no hay que continuar la investigación. Sin embargo, si se superan los niveles genéricos de referencia, concluimos que puede haber riesgos de daños y, por lo tanto, tenemos que continuar la investigación y tenemos que abordar la evaluación de riesgos. Entonces, en ese caso, tendríamos que pasar ya a la fase 3, que también denominamos normalmente investigación detallada. Es una fase que realmente va a tener ya un esfuerzo de trabajo de campo y de trabajo de análisis, trabajo de laboratorio, digamos, muy importante y, por lo tanto, solo la vamos a abordar si realmente hemos visto que es necesario. El ir parando el proceso de investigación en cada una de esas fases, como decía el otro día, pues nos va a permitir ahorrar esfuerzo innecesario y ahorrar mucho dinero. Porque, fijaros que el presupuesto de esta fase ya puede ir desde 30.000 hasta 100.000 euros. O sea, estamos hablando ya de cifras realmente elevadas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación detallada? Pues lo primero, determinar la extensión de la contaminación. Determinar la extensión de la contaminación quiere decir en la X, la Y y la Z. O sea, tenemos que ver qué volumen de suelo contaminado tenemos y, además, si se ha contaminado también el agua subterránea, pues también qué volumen de agua subterránea tenemos. O sea, qué volumen tiene la pluma de contaminación de agua subterránea que se ha generado. Y, por otra parte, tenemos que obtener toda una serie de información que vamos a necesitar para la valoración de riesgos e, incluso, en algunos casos, también para la fase posterior, que sería el diseño de una actuación de descontaminación. Esa va a ser una información, pues ya muy detallada, en cuanto al medio físico, para tener una posibilidad de evaluar cuál va a ser el comportamiento de los contaminantes y poder predecir hasta dónde van a llegar los contaminantes en su dispersión en los distintos medios y, por lo tanto, hasta dónde pueden llegar a afectar algún tipo de receptores que haya en el entorno del suelo contaminado. Entonces, la fase 3 empieza con una revisión del modelo conceptual. O sea, tenemos que ver... Fijaros que decía el otro día, en la fase 1, con la información que hemos recopilado y con la inspección visual que hemos realizado del terreno, hacemos ya un primer modelo conceptual. En la fase 2, que tomamos muestras de suelo y las analizamos, ya vamos refinando un poquito ese modelo conceptual. Y entonces, en la fase 3, lo primero que vamos a hacer es revisar ese modelo conceptual para, a la vista de la información que tenemos, pues diseñar el plan de trabajo, diseñar el plan de investigación. Entonces, claro, diseñar el plan de investigación implica definir qué muestreo vamos a realizar, es decir, en qué puntos vamos a tomar muestras y fijaros que, además, en los distintos puntos incluso podemos plantearnos tomar muestras no solamente de suelo, sino también, en algunos casos, nos podemos plantear tomar muestras de aguas subterráneas, es decir, hacer una perforación, instalar un pozo de control y tomar muestras de aguas subterráneas. En algunos casos, si vemos que otro medio afectado pueden ser las aguas superficiales, una masa de aguas superficiales que haya próxima, un río, un lago, pues podemos incluso plantearnos también tomar muestras de aguas superficiales. Y en algunos casos, incluso, pues podríamos pensar si, por ejemplo, los sedimentos de ese cauce pueden estar contaminados, pues podemos tomar muestras también de sedimentos y si pensamos que puede haber biota, o sea, seres vivos que pueden estar afectados por la contaminación, pues en algunos casos podríamos incluso también plantearnos tomar muestras de biota, o sea, de seres vivos. Entonces, claro, hay que definir el número de puntos de muestreo y además hay que definir también a qué profundidades vamos a realizar el muestreo. O sea, en el caso del suelo, pues claro, tenemos que ver si vamos a tomar muestras superficiales o vamos a tomar muestras a cierta profundidad para determinar hasta qué profundidad ha llegado la contaminación. Porque, como decía, tenemos que ver también en profundidad hasta dónde ha llegado la contaminación. O sea, que digamos que esta parte de muestreo y análisis químico es la que nos va a permitir determinar en la extensión de la contaminación. O sea, el primer objetivo que decíamos que tiene esta fase de caracterización. Por otra parte, como decía, tenemos que obtener información que vamos a necesitar para la evaluación de riesgos y para el diseño de la solución o de la actuación de descontaminación. Y esa sería la parte que vemos aquí de caracterización hidrológica, hidrogeológica. O sea, vamos a tener que hacer un esfuerzo de campo, de trabajo de campo e incluso a veces también de laboratorio para completar la información hidrogeológica que hayamos obtenido mediante la revisión de información disponible tanto del Instituto Geológico y Minero como de algún estudio que puedan tener en la planta con el fin de obtener una visión suficientemente detallada de las características hidrogeológicas de ese lugar y poder, pues como digo, aplicar modelos que nos permitan predecir el comportamiento de los contaminantes y también poder, en su caso, diseñar una actuación de descontaminación. Entonces, la siguiente tarea ya que nos quedaría pues es con toda esta información que hemos recopilado hacer una interpretación de los resultados refinar nuevamente ese modelo conceptual que habíamos ido definiendo para tener ya un modelo conceptual mucho más preciso y tener, pues como digo, toda la información que vamos a necesitar para las tareas posteriores de evaluación de riesgos y de diseño de una actuación de descontaminación. Entonces, el coste, como digo, pues ya es muy elevado como veis, va a depender, pues lógicamente como decía el otro día también de la superficie que tenga el terreno que queremos investigar y va a depender sobre todo también mucho de la cantidad de sondeos que tengamos que realizar o sea, en cuanto tengamos que efectuar sondeos pues se nos empieza a encarecer tremendamente el coste. Bueno, entonces, la fase siguiente que tendríamos es la valoración de riesgos. Fijaros que el objetivo de esta tarea es determinar la probabilidad de que aparezcan daños o sea, que aparezcan consecuencias adversas para la salud humana o para el medio ambiente. Este es el, fijaros que es el objetivo de una tarea que va a ser clave porque indudablemente es la que nos va a permitir primero, tomar la decisión de si se declara el suelo como contaminado y segundo, tomar la decisión de si hay que actuar o no. Entonces, veníamos viendo también qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar o de plantear este tipo de tarea. Lo primero, pues tenemos que contratar una empresa que tenga realmente experiencia en este tema. O sea, la valoración de riesgos no es una tarea sencilla tiene una metodología pues de cierta complejidad implica la aplicación de modelos matemáticos relativamente complejos y entonces, pues requiere una formación y una experiencia importantes. Y además, hay que utilizar una metodología adecuada. Es decir, seguir algún tipo de guía metodológica o de norma que sea reconocida internacionalmente. Aquí, pues hay unas guías metodológicas sobre todo, pues la guía de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos pues tiene dos guías una para evaluación de riesgos para salud humana y otra para evaluación de riesgos para ecosistemas que son muy detalladas y permiten, pues tener una idea metodológica, pues muy, muy, muy precisa. Os comentaba el otro día también hay guías metodológicas de la Comunidad de Madrid y del País Vasco que también incluyen una guía para evaluación de riesgos lo que pasa es que, bueno, pues son guías menos detalladas pero, vamos, también pueden ser útiles sobre todo que tengáis en cuenta su existencia. Y luego, lo que es muy importante tener en cuenta también es que existen unas aplicaciones informáticas unas herramientas informáticas muy interesantes que nos van a facilitar muchísimo el trabajo. Si no se utilizasen estas herramientas el proceso sería realmente complicado. O sea, tendríamos que empezar a plantear toda una serie de ecuaciones que nos llevarían a un proceso muy largo y muy complicado y entonces el uso de estas herramientas informáticas pues la verdad es que facilita mucho y su coste tampoco es muy elevado con lo cual, pues el adquirirlas no plantea ningún problema. Luego hablaremos un poco más en detalle de esas herramientas. Entonces, bueno, el coste de esta tarea la valoración de riesgos pues viene a ser algo en torno a 1500 euros. O sea, estamos en un promedio según sea la complejidad del sitio pues puede ser un poco más alto o un poquito más bajo. Bueno, entonces aquí ya tenemos otro punto de toma de decisiones. O sea, las conclusiones de la valoración de riesgos pues nos va a permitir tomar nuevamente una decisión de cómo actuar en este proceso de diagnóstico. Puede ocurrir que la conclusión sea que los riesgos son aceptables y en ese caso pues vamos a considerar que el suelo está alterado o afectado. Recordáis que el otro día os comentaba que aunque la legislación estatal no incluye este término de suelo afectado o alterado la legislación del País Vasco por ejemplo sí que lo contempla. Entonces, vamos a considerar que el suelo está afectado o alterado porque la concentración de contaminantes superaba los niveles genéricos de referencia pero como el riesgo es aceptable no lo vamos a declarar como suelo contaminado. Entonces, no será preciso realizar actuaciones de descontaminación y eso sí, normalmente la comunidad autónoma nos va a plantear la exigencia de que elaboremos y llevemos a cabo un plan de seguimiento y control. Seguimiento y control de esa contaminación para que veamos cómo va evolucionando. Fijaros que os comentaba el otro día puede ser que para el uso actual al que está destinado este suelo el riesgo sea aceptable pero a lo mejor si en el futuro hay un cambio de uso el riesgo ya se convierta en inaceptable. Es el paso, por ejemplo, de uso industrial a un uso residencial. Puede ocurrir en muchos casos que el uso residencial sí que plantee un riesgo que sea inaceptable. Entonces, claro, es muy conveniente puesto que sabemos que ese suelo está afectado pues que hagamos un seguimiento porque es posible que los fenómenos de atenuación natural vayan poco a poco reduciendo las concentraciones de contaminantes y al cabo a lo mejor de dos años, cinco años pues que las concentraciones de contaminantes se hayan reducido muy notablemente y a lo mejor ya ni siquiera hubiera riesgos para un uso a lo mejor tipo residencial o así. Entonces, ese plan de seguimiento nos va a permitir ir viendo cómo evoluciona esa contaminación y en un momento dado nos permitiría también si va a haber un cambio de uso del suelo pues hacer una nueva valoración de riesgos y ver si ese nuevo uso es permisible o no lo es. O sea que esto es un este seguimiento y control nos lo van a plantear casi siempre. Entonces, la otra posibilidad que tenemos es que la conclusión sea que los riesgos no son aceptables. En ese caso pues declararía la comunidad autónoma mediante resolución formal que el suelo se considera que está contaminado y en ese caso será preciso acometer actuaciones de descontaminación o de recuperación del emplazamiento en los términos que nos plantee la comunidad autónoma. O sea, decíamos el otro día la comunidad autónoma tiene la potestad de decirnos cuándo tenemos que realizar esa actuación de descontaminación y también la comunidad autónoma tiene que aprobar el plan de actuación el plan de descontaminación que nosotros le propongamos. Y fijaros que hay un aspecto muy importante que es que la evaluación de riesgos nos va a permitir establecer los objetivos de la descontaminación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros en la evaluación de riesgos partimos de una situación actual que es que hay unas concentraciones de contaminantes X. Entonces, con esas concentraciones de contaminantes hemos llegado a la conclusión de que los riesgos son inaceptables. Entonces, claro, podemos actuar a la inversa en la valoración de riesgos. Es decir, ¿qué concentración de contaminantes tendría yo que alcanzar para que el riesgo se convirtiese en aceptable? Entonces, es plantear, fijaros, esos modelos matemáticos, esas ecuaciones, plantearlas a la inversa y decir, vamos a ver, si yo tengo que reducir la dosis de contaminantes que reciben esos receptores que están expuestos a los contaminantes que hay en este sitio, si yo las tengo que rebajar hasta un nivel por debajo de la dosis aceptable, pues a partir de esa dosis aceptable yo puedo calcular qué concentración tendría que alcanzar en este lugar. Con lo cual, pues esa concentración que tendría que alcanzar es lo que denominamos el objetivo de descontaminación que yo me tengo que plantear. De esa forma, en la valoración de riesgos, una de las conclusiones fundamentales, como digo, es definir ese objetivo de descontaminación para cada contaminante que yo tengo que alcanzar. Y eso, pues, es una premisa fundamental, es un requisito fundamental a la hora de efectuar la actuación de descontaminación. Mientras yo no alcance ese objetivo, mientras yo no alcance esas concentraciones, la actuación no se va a dar por concluida, no se va a dar por válida, digamos. Tengo que alcanzar concentraciones por debajo de esos objetivos que me he marcado. Bueno, hablábamos el otro día también de que va a haber una serie de informes periódicos de situación. Aparte del informe preliminar de situación que comentábamos el otro día, que se ha presentado en 2007, a los dos años de la aparición del Real Decreto, pues os decía también vamos a tener que presentar unos informes periódicos de situación que nos va a pedir la comunidad autónoma. Esos informes periódicos de situación van a llevar consigo caracterización analítica, es decir, muestreo y análisis de suelos y en caso de posible afección de las aguas subterráneas pues van a llevar consigo también muestreo y análisis de aguas subterráneas. Con lo cual, pues, esos informes los vamos a tener que remitir periódicamente a la comunidad autónoma y la periodicidad con la que nos los va a exigir pues va a depender por una parte de las medidas preventivas respecto a la contaminación de suelos que existan en mi instalación. Cuanto mejores sean las medidas preventivas pues lógicamente, claro, la probabilidad de aparición de contaminación del suelo va a ser inferior y entonces la periodicidad pues va a ser más baja. Pero, por otro lado, también van a depender de la vulnerabilidad del medio. Cuanto más vulnerable sea el medio, mayor va a ser la periodicidad de informes que me van a pedir. Os comentaba, me parece, el otro día si se trata de un sitio en el que hay aguas subterráneas a poca profundidad, la vulnerabilidad del medio es muy alta, sobre todo la vulnerabilidad de las aguas subterráneas con lo cual pues es muy probable que me exijan pues por ejemplo muestreo y análisis de aguas subterráneas cada seis meses para ver si se produce una contaminación de las aguas subterráneas y poder actuar rápidamente. En otros casos pues si hay buenas medidas preventivas pues a lo mejor me pueden pedir un informe de situación nada más cada vez que tengan que renovar la autorización ambiental integrada que si no recuerdo mal es cada ocho años entonces a la hora de renovar la autorización ambiental integrada pues me pueden pedir un informe de situación o me pueden pedir un informe de situación pues no sé cada cinco años o sea que depende ahí el técnico de la comunidad autónoma va a decidir con qué periodicidad me va a pedir ese informe y además va a decidir cuál va a ser el contenido de ese informe me va a pedir muestras de suelos y análisis me va a pedir solamente muestras de aguas subterráneas que puede ser en muchos casos o sea que el contenido de ese informe o en otras palabras cuál va a ser el alcance de la investigación que tenga que realizar para elaborar ese informe lo va a definir también el técnico de la comunidad autónoma y puede estar incluido en el condicionado de la autorización ambiental integrada bueno pues una vez visto estos aspectos y estos criterios que os quería comentar vamos a ver un poquito así en resumen el proceso de diagnóstico o sea vamos a comenzar siempre con la identificación de un sitio potencialmente contaminado ¿por qué identificamos que un sitio está potencialmente contaminado? pues decíamos el otro día por el tipo de actividad que se ha desarrollado en ese lugar tenemos en el Real Decreto 9 barra 2005 una lista de actividades potencialmente contaminantes y tenemos también unos criterios en base a manejo de cantidades grandes de sustancias peligrosas o de combustibles líquidos y en base a almacenamiento de materias peligrosas o de combustibles líquidos pues también se pueden plantear algunas actividades no industriales pero que también pueden ser contaminantes ¿no? o bien a veces puede ser por denuncias denuncias de un vertido incontrolado de residuos peligrosos entonces eso nos lleva a esa identificación de un sitio que es potencialmente contaminado es decir que requiere un diagnóstico entonces fijaros decíamos tenemos en primer lugar la investigación preliminar lo primero que vamos a hacer que sería la fase 1 según la guía de la Comunidad de Madrid es la caracterización inicial que llevaba consigo un estudio histórico o recopilación de información disponible sobre lo que ha ocurrido en ese lugar actividades que se han desarrollado accidentes etcétera etcétera va a llevar consigo un pequeño estudio del medio físico una inspección visual y elaboramos un modelo conceptual inicial ¿no? entonces sobre la base de ese modelo conceptual inicial planteamos un plan de investigación de caracterización analítica que ya va a llevar toma de muestras de suelos y análisis químico entonces fijaros que esta fase segunda sólo la vamos a abordar si hubiéramos llegado a la conclusión en esta primera fase de que hay indicios de afección si no hubiera indicios de afección pues no tendríamos que abordar la caracterización analítica eso sí si la vulnerabilidad del medio fuese alta nos podrían plantear que periódicamente hiciéramos algún tipo de control sobre todo como os decía en el caso de que haya aguas subterráneas entonces si hay indicios de afección tendremos que realizar esta segunda fase ¿no? y con las conclusiones de esta segunda fase con la comparación de los resultados de los análisis con los niveles genéricos de referencia pues vamos a ver si se considera que hay afección significativa si se superan los niveles genéricos de referencia y en ese caso tendremos que continuar a la fase siguiente de investigación detallada si no es así pues podemos plantearnos no seguir y únicamente en el caso de que haya vulnerabilidad alta también pues como digo me pueden pedir algún tipo de control sobre todo como digo de las aguas subterráneas si hay afección significativa pues tenemos que abordar la investigación detallada entonces aquí vamos a tomar muestras de los distintos medios que pueden estar afectados vamos a realizar análisis químicos y vamos a obtener toda la información hidrogeológica que vamos a necesitar también para la valoración de riesgos seguidamente realizaríamos el análisis de riesgos y aquí ya tenemos otra toma de decisión el riesgo es aceptable pues no hace falta continuar el riesgo es inaceptable pues tenemos que definir los objetivos de la actuación de descontaminación o de recuperación y entonces fijaros que ya tendríamos a continuación para terminar el proceso que realizar el estudio de alternativas o el estudio de soluciones que os comentaba el otro día que va a ser otra tarea fundamental para seleccionar cuál va a ser la forma de actuación más adecuada para este sitio concreto y en algunos casos fijaros puede ocurrir que necesitemos incluso más información sobre todo cuando nos planteemos actuaciones de tratamiento in situ a veces hay la información que vamos a necesitar para realizar el diseño la información hidrogeológica sobre todo va a ser muy muy detallada y puede ser que necesitemos algún tipo de información complementaria e incluso en algunos casos nos podemos plantear la necesidad de hacer ensayos de tratabilidad cuando se trata por ejemplo de técnicas pues relativamente nuevas que se han desarrollado pues recientemente que se han aplicado en pocos casos todavía pues en algunas situaciones nos podemos encontrar con que tengamos dudas de cuál va a ser su comportamiento el comportamiento de estas técnicas aplicadas aplicadas a este tipo de contaminantes en concreto que tenemos en nuestro sitio y a este tipo de suelo en concreto entonces en esos casos se plantea muchas veces la conveniencia de realizar ensayos de tratabilidad ensayos de tratabilidad que pueden ser o bien en campo en una parcelita muy pequeña de terreno o bien en laboratorio a veces entonces con esta evaluación de alternativas hemos elegido cuál es la forma de actuación idónea más idónea para este emplazamiento y ya nos quedaría finalmente la última tarea que sería hacer el diseño o el proyecto de esa actuación de recuperación o descontaminación y hacer pues el estudio de impacto ambiental en algunos casos los impactos que puede causar una actuación de descontaminación pueden ser significativos y esto hay que tenerlo en cuenta y siempre vamos a tener que diseñar un plan de control y seguimiento control y seguimiento de la actuación y sobre todo una vez finalizada la actuación pues controlar también cuál ha sido su eficacia es decir si hemos alcanzado o no los objetivos de descontaminación que nos habíamos planteado y en muchos casos pues como comentábamos el otro día también si queda una contaminación residual que no hayamos sido capaces de eliminar pues hay que ver cómo evolucionaría después una vez finalizada la actuación cómo evolucionaría esa contaminación residual o sea que una vez finalizada la actuación también vamos a hacer un control y seguimiento normalmente entonces con todo esto pues fijaros terminaría el proceso de actuación sobre el sitio o sea una vez que veamos que ya hemos obtenido los objetivos que nos habíamos planteado y que ya no hay riesgos inaceptables para la salud humana y tal pues podríamos dar por finalizado el proceso de descontaminación del sitio y se haría la comunidad autónoma haría una resolución formal que declararía que el suelo deja de estar contaminado y eso se anotaría en el inventario de suelos contaminados de esa comunidad autónoma y se anotaría también en el registro de la propiedad que el suelo ha sido descontaminado adecuadamente o sea que con esto terminaría el proceso bueno entonces vamos a ir viendo ahora ya en detalle cuál es la metodología que se aplica la metodología y el alcance digamos de estas distintas fases de caracterización que estamos viendo estábamos viendo en primer lugar lo que es la caracterización inicial o fase 1 que decíamos incluye por una parte un estudio histórico o podemos llamarlo también recopilación y análisis de toda la información disponible que haya sobre ese emplazamiento esto nos lleva por una parte a obtener información de cuáles han sido sus propietarios o sea esto lo podemos obtener en el registro de la propiedad claro entonces muchas veces el nombre de los propietarios nos va a dar una idea de qué actividades se han desarrollado o sea si muchas veces pues claro si se trata de empresas con un nombre identificable nos puede dar una idea de qué actividad ha desarrollado esa empresa si se trata simplemente de personas físicas pues normalmente eso no nos aporta ninguna información entonces tenemos que ver también qué actividades se han desarrollado en ese emplazamiento claro fijaros que ahí se trata de ver qué actividades potencialmente contaminadoras del suelo se han desarrollado o se están desarrollando en este momento en el lugar tenemos que ver también qué eventos o sucesos se han producido que puedan tener relevancia desde el punto de vista de potencial contaminación del suelo es decir ha habido algún tipo de explosión que haya liberado contaminantes al suelo explosión de un depósito de almacenamiento explosión de un reactor ha habido algún incendio en el que los bomberos hayan echado cantidades grandes de agua y que haya podido haber dispersión de contaminación ha habido alguna denuncia por problemas o daños ambientales que sólo lo podemos tener registrado también en la comunidad autónoma y tenemos que ver también qué estudios previos se han realizado en algunos casos puede ocurrir que se haya realizado algún estudio previo de contaminación de suelo o si no existe tal estudio hay otro tipo de estudios que nos pueden ser tremendamente útiles que serían los estudios geotécnicos que se han desarrollado en esa parcela fijaros que si se hizo un estudio geotécnico para el proyecto de la instalación el estudio geotécnico nos va a aportar una información geológica e hidrogeológica muy detallada a nivel local información que en el Instituto Geológico y Minero no vamos a obtener la información que obtenemos en el Instituto Geo Minero es a escala 1.50.000 y es a escala digamos regional a escala local pues claro nos da una idea pero no es una idea muy precisa entonces claro un estudio geotécnico si está disponible nos sería utilísimo entonces es un estudio que hay que intentar obtener el problema es que a veces cuando se trata de instalaciones antiguas o tal pues o no se encuentra o bueno pues porque incluso puede haber cambiado de propietario o sea en muchos casos desgraciadamente pues no lo no lo encontramos pero desde luego si lo tuviéramos sería pues ya digo muy muy útil entonces por otra parte tenemos que obtener documentación gráfica aquí fundamentalmente planos como comentábamos el otro día hablando del caso práctico pues nos interesa tener pues un plano topográfico a la escala mejor que haya disponible en todas las comunidades autónomas encontramos planos ya a escala 1.5.000 e incluso pues en algunos municipios encontramos planos a escala 1.000 1.2.000 planos topográficos ya muy detallados cuanto mejor sea la escala pues para nosotros más útil va a ser y otro tipo de información muy útil que puede haber es fotografías aéreas sobre todo si hay fotografías históricas nos pueden dar a veces una información útil recuerdo un caso hace años de una operación de compraventa que fuimos a ver a hacer una investigación en una instalación y bueno pues llegamos a la fábrica entonces bueno pues según entras pues vas echando un vistazo aquello tenía un aspecto impecable todo el suelo pavimentado superlimpio bueno pues la impresión primera fue muy buena entonces entramos en la oficina y nos pasan una sala de reuniones y no hago más que sentarme en la mesa de la sala de reuniones y veo en la pared de enfrente una foto aérea de la instalación se conoce que hacía pues a lo mejor cinco o seis años en la cual se veía perfectamente que prácticamente la mitad del terreno de la instalación no estaba pavimentado y no solamente eso sino que el terreno no pavimentado tenía unos manchurrones en el suelo de lo más sospechosos con lo cual pues claro ya la visión cambió radicalmente entonces pues las fotos aéreas pueden ser bastante útiles y lo mismo ocurre con las imágenes de satélite las imágenes de satélite que ya empiezan a tenerse disponibles de los últimos años pues pueden ser también bastante útiles pero fijaros que fotografías aéreas podemos encontrar de casi todas las zonas del territorio nacional pues desde a lo mejor desde los años 50 o sea que podemos obtener una sucesión de fotos aéreas que nos puede dar una idea de cuál ha sido la evolución de esa parcela a lo largo de los años muy buena nos puede dar una idea por ejemplo de cuándo se han ido implantando allí las instalaciones de cuándo se ha pavimentado el terreno si se trata de un vertedero incontrolado pues de cuándo se empezaron a ver montones de residuos y cómo ha ido creciendo ese vertedero incontrolado y cómo ha ido aumentando su superficie o sea el tener una sucesión de fotografías aéreas es tremendamente útil y es una información pues muy interesante a recopilar entonces ¿cuáles pueden ser las fuentes de información a utilizar para este estudio histórico? bueno pues por una parte la oficina del catastro que ahora se puede consultar por internet os comentaba el otro día que hay una oficina virtual del catastro donde podemos obtener una información básica de la parcela en cuanto a superficie en cuanto a edificaciones existentes año de instalación de esa digamos esas instalaciones o infraestructuras que hay en esa parcela luego el registro de la propiedad nos puede dar una idea de todos los propietarios que ha tenido ese terreno los archivos municipales pues nos pueden dar una idea de las licencias de actividad esto puede ser interesante para tener una idea de qué actividades se han desarrollado en esa parcela el problema es que desgraciadamente hay municipios que no han funcionado funcionado muy bien en este sentido y ha habido muchas actividades que han funcionado sin licencia en muchos municipios españoles históricamente pues ha habido actividades que funcionaban sin licencia pero bueno por lo menos de las licencias que haya en el registro del municipio pues ya tenemos una idea de qué actividades se han producido el registro industrial de la comunidad autónoma o del ministerio de industria pues nos puede dar también una idea lo que pasa es que son registros que a veces no están muy actualizados pero también podemos obtener ahí una información histórica luego pues los servicios cartográficos de la comunidad autónoma o incluso en algunos casos del ayuntamiento pues como decía nos pueden permitir obtener esos mapas topográficos que son muy interesantes para nosotros y luego ya pues tenemos que obtener toda la documentación propia que tenga la empresa ahí pues claro es fundamental tener una descripción del proceso productivo tener un listado de las sustancias que maneja la actividad los residuos que produce también y os decía el otro día las fichas de seguridad química de las sustancias que maneja para tener una idea de cuáles son las sustancias peligrosas que son las que a nosotros nos preocupan tenemos que obtener en la empresa pues también un plano de implantación de las instalaciones en el que podamos perfectamente identificar cuáles son los focos posibles de contaminación del suelo aquellas instalaciones que puedan haber producido derrames o fugas de contaminantes al suelo y en muchos casos bueno siempre por supuesto vamos a realizar una entrevista con el jefe de operación de la fábrica que nos va a dar pues mucha información útil y en algunos casos cuando se trata de actividades que ya han cesado y que no podemos tener esa entrevista con el jefe de fábrica ha habido veces que hemos tenido que realizar labores ya un poco detectivescas casi ¿no? de preguntar en la ciudad o en el municipio pues si hay algún operario antiguo de la fábrica que todavía resida en la zona que se le pueda localizar y hemos tenido que recurrir a buscar operarios antiguos para entrevistarles y para tener una idea pues por ejemplo pues eso de qué sustancias se manejaban de cuáles eran los depósitos enterrados dónde estaban localizados de si había habido algún accidente que hubiera dado lugar a fugas o a derrames de sustancias peligrosas y luego por ejemplo otros otro tipo de personal que nos puede dar información útil son los bomberos y protección civil en muchos casos estos los empleados o los trabajadores de estos servicios nos van a dar una idea también pues de intervenciones en las que ellos han participado y pues nos pueden dar una idea pues eso de qué es lo que ha ocurrido en ese incendio tal que pues si hubo explosiones si hubo liberación de sustancias etcétera etcétera o sea que realmente ahí podemos obtener también información bastante útil el tema de las fotografías aéreas pues se pueden obtener en servicios cartográficos o en empresas que se dedican a este tipo de trabajo y luego pues las denuncias por daños ambientales o por molestias a la población pues se pueden obtener pues en el ayuntamiento o en la comunidad autónoma normalmente o incluso a veces también pues en el seprona o algún otro cuerpo de inspección de ese estilo entonces estas serían las fuentes más habituales que utilizamos para obtener información sobre el emplazamiento luego bueno pues tenemos que estudiar en profundidad con toda esa información que hemos ido obteniendo cuáles han sido las actividades que se han desarrollado y que se desarrollan actualmente en el emplazamiento entonces sobre todo lo que más nos interesa como decía es cuáles son los focos que puede haber de contaminación y cuáles son las los contaminantes que se pueden haber aportado al suelo es decir qué materias primas y qué productos se están generando y qué residuos se están produciendo que sean de carácter peligroso peligroso entonces uno de los aspectos que nos preocupan fundamentalmente porque son unos de los focos principales de contaminación son los almacenamientos los depósitos de almacenamiento de sustancias peligrosas son pues los focos principales de contaminación generalmente y pues hay que ver pues dónde están qué tipo de depósitos son si tienen medidas de protección es decir cubetos de retención etcétera etcétera y luego pues las áreas productivas en las que tenemos que identificar dónde puede haber habido derrames sistemáticos de contaminantes al suelo qué medidas de protección tienen esas zonas productivas también si hay un pavimento impermeable o no o sea que todo esto nos va a dar una idea de cómo está esa actividad en cuanto a la posibilidad de contaminación del suelo bueno por otra parte pues hay que hacer un estudio del medio físico fijaros que en la caracterización inicial vamos a hacer un estudio básico simplemente a base de información disponible en la fase ya de caracterización detallada vamos a hacer un estudio mucho más profundo como luego iremos comentando entonces sobre el medio físico pues claro vamos a necesitar una información que nos permita en una palabra o en pocas palabras que nos permita ver cómo se van a comportar los contaminantes y desde otro punto de vista cuál va a ser la vulnerabilidad de ese medio al aporte de contaminantes entonces claro nos interesa ver cuál es la geología de ese lugar es decir qué materiales qué minerales hay en ese sitio porque fijaros que comentábamos el otro día puede haber minerales que tengan metales pesados y eso habría que tenerlo en cuenta obviamente hay que ver cuál es la geomorfología o sea cuál es la topografía que hay en ese lugar porque eso nos va a dar una idea también por ejemplo básicamente de cuáles pueden ser las direcciones predominantes de los flujos de aguas subterráneas tenemos que ver las características hidrogeológicas de ese lugar sobre todo fundamentalmente cuál es la permeabilidad de esos materiales y cuál va a ser la capacidad que tienen para permitir el flujo de contaminantes líquidos y el flujo de las aguas subterráneas en cuanto a meteorología pues nos va a preocupar fundamentalmente los vientos dominantes cuál es su dirección y cuál es su velocidad desde el punto de vista de que los vientos van a poder transportar también contaminantes desde el lugar hacia zonas del entorno contaminantes en forma de vapores o contaminantes en forma de partículas que se hayan liberado al aire nos va a preocupar también desde el punto de vista de metodología las precipitaciones cuanto mayor sea la intensidad de las precipitaciones mayor va a ser la infiltración de aguas de lluvia y mayor va a ser también la escorrentía con lo cual el transporte de contaminantes la lixiviación de contaminantes y el transporte de contaminantes por las aguas de lluvia pues va a ser también más importante luego pues la vegetación que haya en la zona nos va a preocupar también lógicamente desde el punto de vista de que comunidades vegetales hay si hay especies protegidas si hay cultivos etcétera etcétera y luego pues la edafología fundamentalmente qué tipos de suelos tenemos desde el punto de vista también de sus propiedades de fundamentalmente de permeabilidad por un lado y también como decíamos el otro día contenido en materia orgánica de arcilla que van a dar una idea de la capacidad de absorción que tenga ese suelo luego la localización de áreas protegidas que haya en el entorno que puedan verse afectadas por los contaminantes y luego pues desde el punto de vista de geografía pues usos del suelo en el entorno del lugar donde estamos realizando la investigación y asentamientos poblacionales es decir núcleos de población o viviendas aisladas que pueda haber en el entorno y que puedan sufrir los habitantes de esas zonas que puedan sufrir algún tipo de daños bueno desde el punto de vista del medio físico pues vamos a utilizar la cartografía temática que hay en las comunidades autónomas normalmente está disponible en internet incluso hay sistemas en algunas comunidades autónomas hay sistemas de información geográfica muy potentes y muy amplios vamos a utilizar el sistema de información del agua subterránea el Sias que comentábamos el otro día que nos va a dar una información geológica e hidrogeológica bastante buena la cartografía geológica del Magna a escala 150.000 aquí falta una y luego pues la agencia estatal de meteorología nos va a aportar la información meteorológica que podamos necesitar bueno entonces fijaros que hemos hecho la primera tarea que es recopilación y revisión de toda esa información disponible que vamos a necesitar entonces la siguiente tarea importante en esta fase 1 de caracterización inicial es la inspección visual del terreno entonces aquí fijaros que es una visita a pie y con los ojos y el olfato bien despiertos para tratar de detectar cualquier signo o evidencia de presencia de contaminantes y detectar también todos los focos de contaminación que pueda haber en ese sitio entonces claro lo primero que tenemos que ver es que alteraciones podemos observar desde el punto de vista organoléptico en el suelo en las aguas o en la vegetación fijaros que claro podemos ver manchas en el suelo podemos ver irisaciones en la superficie de una masa de aguas superficiales o en la superficie de un pozo si es que vemos el agua en el pozo esas irisaciones nos dan idea de la presencia de hidrocarburos en concentraciones incluso muy pequeñas las irisaciones son muy muy visibles podemos notar un olor pues yo que sé a hidrocarburos por ejemplo o un olor a cualquier compuesto orgánico que tenga un olor característico y muy llamativo podemos ver por ejemplo vegetación que esté muy alterada muy alterada no por la sequía sino porque puede haber alguna sustancia tóxica en el suelo otro aspecto a observar es la presencia de rellenos artificiales podemos ver en algunas zonas que hay una elevación atípica en el suelo que nos da una idea de que se ha producido un relleno un relleno con residuos a lo mejor o puede ser que veamos que es una parcela que se ha nivelado artificialmente mediante aporte de materiales externos era una parcela que tenía mucha pendiente y la han nivelado la han puesto horizontal a base de aporte de materiales externos pues esto hay que tenerlo en cuenta porque esos materiales externos pueden tener unas características completamente diferentes a los suelos naturales de esa zona entonces claro a la hora de hacer nuestro estudio tenemos que saber que hay una zona de la parcela que tiene aportes de materiales externos y esos materiales externos a veces pueden tener también residuos o cosas raras lo cual pues habría que tener en cuenta también tenemos que ver dónde están todas aquellas instalaciones que puedan ser focos de aporte de contaminantes al suelo depósitos enterrados depósitos superficiales reactores tuberías de trasiego de sustancias peligrosas y tenemos que ver qué medidas de protección tienen finalmente tenemos que ver la presencia de residuos que estén almacenados en la parcela y que en algunos casos pueden estar almacenados en condiciones inadecuadas puede haber pues bidones que estén en mal estado y que veamos que están ya fugando porque se han oxidado han estado allí tiempo y se han oxidado esto la verdad es que cada vez ocurre menos porque fijaros que la legislación prohíbe los almacenamientos de residuos peligrosos por más de seis meses pero antiguamente pues era frecuente ver bidones que estaban allí pues a lo mejor que llevaban muchísimo tiempo y que estaban en mal estado a veces se encuentra también maquinaria abandonada maquinaria que ya no se utiliza y que lleva allí pues a lo mejor años y pues esa maquinaria pues está deteriorada y tiene fugas del cárter que se está liberando aceite al suelo o ese tipo de fugas de aceite hidráulico de los sistemas de la máquina entonces eso a veces también ha dado lugar a liberación de contaminantes al suelo bueno entonces fijaros que tenemos ya un conjunto de información muy amplio información disponible por un lado que hemos recopilado y información visual que hemos recopilado y que hemos anotado en ese planito de implantación de la instalación que nos tiene que facilitar el el propietario de la instalación o si no tendríamos que elaborarlo nosotros si es que no nos facilita el propietario un plano pues tendríamos que elaborarlo nosotros a base de utilizar pues un plano que hayamos obtenido en el servicio cartográfico de la comunidad autónoma del ayuntamiento y elaborar nosotros el plano de implantación donde vayamos ubicando los focos posibles de contaminación entonces elaboramos el modelo conceptual el modelo conceptual implica o bien concluir que no hay indicios de posible afección del suelo o bien que hay indicios de potencial contaminación en el suelo fijaos que todavía estamos hablando de sospecha potencial o sea que aquí es como en la justicia no la todavía estamos hablando de sospechosos entonces mientras no hagamos muestreo y análisis no podemos confirmar nada entonces fijaros que claro en caso de que haya indicios de potencial contaminación tenemos que ver cuáles son las fuentes cuál es su distribución y su ubicación a lo largo de la parcela tenemos que ver cuáles son los contaminantes sospechosos en cada una de esas fuentes porque fijaros que cada fuente puede haber aportado contaminantes distintos un depósito de combustible habrá aportado hidrocarburos un depósito de almacenamiento pues habrá aportado la sustancia que sea en la que se hubiera almacenado y tenemos que ver cuáles son los medios potencialmente afectados aparte del suelo puede ser que esté afectado el agua subterránea puede ser que esté afectado el aire por la liberación de vapores o partículas o puede ser que esté afectado también las aguas superficiales si es que hay una masa de aguas superficiales próximas entonces esto es en resumen lo que tiene que contener el modelo conceptual bueno otro aspecto también que tendríamos que incluir en el modelo conceptual también es cuáles son los receptores que hay en el entorno el otro día cuando hacíamos la primera aproximación al caso práctico pues estábamos parándonos aquí o sea en esta parte básica de definición del modelo conceptual pero siempre también hay que contemplar cuáles son los posibles receptores que haya en el entorno aparte de los propios receptores que pueda haber en la propia parcela porque son los trabajadores de la propia instalación bueno entonces fijaros que claro si hemos visto que hay indicios de posible afección del suelo pues tenemos que pasar ya a la fase siguiente que es la de caracterización analítica entonces aquí pues claro tenemos que hacer un plan de trabajo de investigación un plan de muestreo y análisis entonces tenemos que definir primero cuáles son los medios que vamos a muestrear normalmente fijaros en la fase 2 de caracterización analítica solemos muestrear solamente suelo y luego ya si vemos que el suelo está afectado pues en la fase 3 es cuando ya normalmente vamos a proceder a muestrear otros medios aguas subterráneas aguas superficiales biota como decíamos pero en la fase 2 normalmente nos conformamos con el suelo porque el objetivo como decía antes es confirmar la existencia de contaminación en niveles significativos nos podemos plantear también si vamos a hacer un muestreo en varias etapas o no normalmente en esta fase 2 pues suele ser una sola etapa pero en la fase 3 sí que nos podemos plantear pues incluso a veces varias etapas como luego comentaremos en fase 2 suele ser una otra otro tema que tenemos que definir dónde vamos a muestrear tenemos que definir en nuestra parcela dónde vamos a ubicar esos puntos de muestreo y tenemos que definir cuántos puntos de muestreo vamos a realizar otro aspecto importantísimo la profundidad de muestreo vamos a tomar muestras superficiales de suelo o vamos a tener a tomar muestras en profundidad os podéis imaginar si hay depósitos enterrados la muestra superficial de suelo no nos va a decir nada tendremos que tomar muestras en profundidad con lo cual pues claro esto es un tema que hay que hay que definir tenemos que ver también cuántas muestras vamos a tomar por punto de muestreo en esta fase 2 normalmente vamos a tomar una muestra por punto pero claro si fuéramos ya en la fase 3 a determinar en profundidad hasta dónde ha llegado la contaminación pues tendremos que tomar muestras a distintas profundidades con lo cual pues claro en un punto pueden salir bastantes muestras tenemos que ver cuál es el tamaño de la muestra es decir qué cantidad de muestra tenemos que tomar esto lo tenemos que consultar con el laboratorio tenemos que decirle al laboratorio o sea hacer una una toma de contacto con el laboratorio y decirle mira vamos a hacer un muestreo y queremos determinar tales parámetros qué cantidad de muestra necesitas entonces el laboratorio nos va a decir pues mira necesito una muestra de pues a lo mejor para suelo pues normalmente con un tarro de de estos de tipo tarro de mermelada o sea como de un cuarto de litro suele ser suficiente sin embargo para aguas subterráneas pues el laboratorio nos va a pedir un litro como mínimo y en algunos casos si son muchos parámetros nos puede pedir un par de litros entonces claro esto hay que saberlo porque tenemos que enviar al laboratorio la cantidad de muestra que necesita para poder hacer las determinaciones que nosotros le estamos ordenando entonces esto es un tema que hay que consultar con el laboratorio tenemos que definir qué técnicas de muestreo vamos a utilizar fijaros que luego vamos a hablar de las técnicas que tenemos entonces claro tenemos que ver dependiendo un poco de la profundidad sobre todo a la que vamos a muestrear pues vamos a tener distintas técnicas disponibles de muestreo y dependiendo también de el tipo de suelo pues podemos utilizar unas técnicas u otras entonces tenemos que definir cuál va a ser la técnica porque en algunos casos la técnica de muestreo exige utilizar una maquinaria determinada pues una máquina de sondeos por ejemplo o una retroexcavadora para hacer catas entonces claro si necesitamos ese tipo de máquina tenemos que contratar esa máquina y esto pues claro hay que preverlo y luego pues obviamente tenemos que definir qué parámetros vamos a analizar o qué contaminantes vamos a analizar en otras palabras y esto pues claro es un aspecto fundamental también en el plan de investigación entonces fijaros que tenemos que definir cuál va a ser los medios a muestrear decíamos en la fase 2 de caracterización analítica sólo vamos a muestrear suelo normalmente pero en la fase 3 podemos muestrear todo tipo de suelos perdón todo tipo de medios aguas superficiales podemos muestrear también aire en algunos casos biota como decíamos en algunos casos si hay poblaciones que veamos que pueden estar afectadas podemos tomar muestras incluso también hacer análisis de sangre o muestrear algunos tejidos en los que se puedan acumular determinados contaminantes o sea que tenemos que ver cuáles son las matrices o medios que vamos a muestrear en fase 2 ya digo solamente suelo pero en la fase 3 pues podríamos muestrear todo tipo de medios fijaros que a veces también podemos muestrear la fase no acuosa esa fase flotante que comentábamos el otro día que se crea cuando hay una liberación de hidrocarburos al suelo hidrocarburos tipo combustibles que son menos densos que el agua pues podemos tomar muestras a veces también de esa fase libre de hidrocarburos flotando sobre la superficie del agua subterránea bueno entonces la estrategia de muestreo es otro aspecto muy importante en este plan de investigación entonces fijaros que nos podemos plantear varias estrategias a la hora de distribuir las muestras podemos plantearnos o bien considerar el área la parcela que estamos estudiando como un todo o sea como una zona que no hay distribución diferente de contaminación y entonces la consideramos como una unidad o bien podemos considerar que hay distintas zonas en la parcela y entonces podemos dividir la parcela en distintas zonas porque consideremos que en cada una de esas zonas pues por ejemplo puede haber distintos tipos de contaminantes o porque consideremos que en la parcela haya zonas que pueden no estar contaminadas y otras zonas que sí pueden estarlo entonces fijaros que si consideramos la parcela como un todo como una unidad hablaríamos de un muestreo simple y si dividimos la parcela en distintas zonas hablaríamos de muestreo estratificado entonces dentro de cada una de esas áreas en las que hayamos dividido la parcela o dentro de la parcela considerada como una unidad pues podemos plantearnos también distribuir las muestras los puntos de muestreo según distintos tipos de planteamientos podemos hacer un planteamiento de muestreo al azar de forma que yo distribuyo los puntos totalmente al azar fijaros que aquí pues colocamos un punto aquí aquí tres aquí nada tal o sea absolutamente al azar esto no se suele hacer es un tipo de muestreo que se utiliza desde el punto de vista estadística pero en estudios de contaminación de suelo no se maneja normalmente lo más normal es utilizar una estrategia de distribución sistemática sistemática quiere decir que yo divido esa parte de la parcela o esa parcela considerada como un todo la divido mediante una retícula o una cuadrícula la divido en fragmentos y en cada uno de esos fragmentos tomo o ubico un punto de muestreo lo puedo hacer al azar de forma que el punto lo ubico en cualquier punto del cuadrado o bien de forma regular si es que el punto lo ubico siempre en la misma posición dentro de cada uno de esos cuadrados puedo a veces incluso recurrir a retículas y distribuciones al tresbolillo como sería este caso en el que en vez de ubicar el punto dentro del cuadrado lo ubico como veis al tresbolillo aquí está representado y a veces me puedo plantear incluso hacer distribuciones en gradiente es decir que yo contemplo imaginaos por ejemplo que hay una yo tengo aquí un foco de contaminación y que yo veo que la dirección del flujo del agua subterránea viene hacia abajo entonces digo bueno yo quiero estudiar cómo evoluciona la pluma de contaminación del agua subterránea entonces me puedo plantear ir haciendo pozos de control en la dirección de la pluma en gradiente entonces yo voy colocando pozos de control en la dirección de la pluma y los voy voy tomando muestras entonces esto es lo que se llama distribución en gradiente o sea que yo hago una especie de gradiente de forma que cuanto más me voy alejando del foco pues cada vez voy reduciendo más el número de puntos ¿no? o sea fijaros que tenemos una serie de posibles planteamientos muy diferentes ya os digo el planteamiento al azar en este tipo de estudios no se utiliza normalmente sin embargo el planteamiento sistemático cualquiera de estos planteamientos sistemáticos es muy habitual depende ya un poco del criterio del técnico que haga el planteamiento del muestreo bueno entonces claro otro aspecto muy importante es cuál es el número de puntos que yo tengo que muestrear ahí no hay unos criterios universalmente aceptados cada guía metodológica que consultéis pues hace su propio planteamiento por ejemplo la guía del gobierno vasco pues plantea un punto por hectárea como mínimo y un mínimo de cuatro puntos por parcela entonces claro pues si recurrís a una guía u otra pues os vais a encontrar con diferencias pero bueno más o menos al final el uno por hectárea es yo creo bastante generalizado entonces puede ser un criterio bastante válido entonces fijaros que por ejemplo estos criterios que os planteo aquí son de la guía del gobierno vasco entonces ellos recomiendan para la fase 2 que el gobierno vasco la llama investigación exploratoria la guía de la comunidad de Madrid la llama caracterización analítica pues esa fase 2 ellos recomiendan localización sistemática regular al tres bolillo la guía de la comunidad de Madrid por ejemplo no dice nada de si es al tres bolillo le da igual que sea dice sistemática regular pero le da igual que sea el tres bolillo o que sea dentro de cada cuadrícula y luego fijaros que se puede plantear a veces mezclar muestras de distintos puntos lo que se llama muestras mixtas entonces entonces ¿qué ocurre? que en esta fase se puede aceptar el mezclar muestras de distintos puntos si se considera que la distribución de la contaminación es homogénea en la zona que estamos estudiando si la distribución de la contaminación no es homogénea no se deben mezclar muestras porque claro si resulta que yo tomo una muestra aquí y hay una concentración de 500 imaginaros y yo tomo otra muestra aquí y hay una concentración de 100 si las mezclo pues obtengo la media más o menos ¿no? y a lo mejor resulta que 500 supera el nivel genérico de referencia mientras que la media que sería pues sería 300 pues a lo mejor la media no supera el nivel genérico de referencia entonces claro si yo supongo que aquí va a haber en torno a 500 y aquí va a haber en torno a 500 pues puedo mezclar las muestras no pasa nada pero si yo considero que hay distribución heterogénea no debo nunca mezclar las muestras porque si no estoy obteniendo unos resultados que pueden ser confusos bueno entonces fijaros que otro aspecto es cómo selecciono los parámetros que yo voy a determinar en los análisis de las muestras bueno pues si la información que yo tengo de la parcela de lo que es la recopilación de información que he hecho y tal es buena y sé qué sustancias puede haber en el suelo pues claro yo lo que voy a hacer es analizar los contaminantes sospechosos los que yo he identificado como que pueden haber sido aportados a ese suelo y la guía del gobierno vasco por ejemplo recomienda también analizar el contenido en arcilla y en materia orgánica del suelo porque eso nos va a dar una idea como decía de la capacidad de absorción de ese suelo entonces en suelo analizaríamos los contaminantes sospechosos y arcilla y materia orgánica y en el agua subterránea analizaríamos los contaminantes sospechosos y in situ o sea en campo determinaríamos pH y conductividad eléctrica el pH y la conductividad eléctrica se determinan en campo porque esa determinación es mucho más precisa que el llevarlo al laboratorio y hacer la determinación allí porque en el transporte puede haber agitación puede haber aireación y se pueden modificar un poco estos parámetros entonces siempre se recomienda esto no solamente en estudios de contaminación de suelo y aguas subterráneas sino también en calidad de aguas en general tanto de superficiales como de subterráneas pH conductividad y oxígeno disuelto también se determinan en campo mediante detectores portátiles o sea que si la información es aceptable estos serían los parámetros a determinar si la información no es aceptable o sea es insuficiente la guía del gobierno vasco recomienda este esta batería de parámetros por una parte una lista de 8 o 9 metales pesados no recuerdo ahora mismo si el gobierno vasco da 8 o 9 unas guías suelen hablar de 9 otras de 8 depende un poco pero bueno los metales pesados más típicos que aparecen como contaminación aportada por la actividad humana del suelo por otra parte el grupo de EOX que os comentaba el otro día que serían compuestos orgánicos halogenados extraíbles la E era de extraíbles el parámetro que en la guía del gobierno vasco llaman aceite mineral que equivale a la que en el real decreto se ha denominado hidrocarburos totales del petróleo o sea tener en cuenta eso que en muchas guías metodológicas incluso por ejemplo en los valores de referencia de los holandeses que comentábamos el otro día lo llaman mineral oil o sea aceite mineral y en el real decreto se ha denominado hidrocarburos totales del petróleo y en muchos laboratorios el parámetro que se solicita es hidrocarburos totales del petróleo entonces este parámetro hay que analizarlo también luego tendríamos hidrocarburos halogenados volátiles que es todo el grupo de disolventes halogenados volátiles pues desde el cloroformo hasta pues percloretileno toda la gama de hidrocarburos clorados volátiles y luego los hidrocarburos aromáticos policíclicos ahí hay que analizar la batería de hidrocarburos aromáticos policíclicos normalmente se suele pedir el grupo que suele definir la EPA me parece no sé si eran 16 o 18 aromáticos policíclicos no recuerdo exactamente el número pero vamos hay un grupo que es el más típico que es el definido por la EPA y que es el que se suele manejar que aparecen también todo ese grupo de hidrocarburos aromáticos policíclicos en los niveles genéricos de referencia del Real Decreto 9 barra 2005 y luego o sea estos serían los contaminantes más típicos entonces claro esos son los que vamos a analizar como no sabemos lo que hay pues analizamos hacemos un barrido muy amplio de contaminantes y luego pues bueno lógicamente arcilla y materia orgánica y en el agua subterránea fijaros que el barrido es parecido pero cambiamos los extraíbles por los absorbibles me parece que os comentaba el otro día que la técnica analítica es muy similar pero aquí se hace primero una extracción con un disolvente que arrastra los contaminantes presentes en el suelo y aquí el agua se mezcla y se agita con carbón activo y el carbón activo absorbe por eso es absorbibles absorbe los contaminantes y luego los contaminantes del carbón activo ya se analizan a su vez entonces son el grupo de parámetros que se contempla es similar pero la técnica primaria de extracción de contaminantes es diferente y luego pues como veis pH y conductividad eléctrica también o sea que esto es lo que recomienda la guía del gobierno vasco si la calidad de la información es insuficiente también a veces si no sabemos exactamente qué materias primas y qué productos hacía esa actividad a veces se puede utilizar también pues tablas que definen contaminantes típicos por sectores de actividad o sea nosotros imaginaos que sabemos que en esa parcela se ha desarrollado una actividad de tratamiento de superficies metálicas pero la actividad cesó hace un par de años y no sabemos exactamente qué materias primas o qué contaminantes podría haber generado esa actividad entonces lo que podemos hacer es coger la tabla y ver qué contaminantes típicos de tratamiento de superficies metálicas hay entonces en la documentación que os he aportado hay una tabla de contaminantes típicos por sectores de actividad y por ejemplo la comunidad de Madrid pues también ha dado una lista de contaminantes típicos por sectores el gobierno vasco tiene otra lista también o sea quiero decir que al final si por lo menos sabemos qué actividad se desarrolló en esa parcela pues podemos digamos dirigir un poquito más los contaminantes otra cosa que os quiero comentar en este sentido es que hay paquetes analíticos esto viene surgió en primer lugar porque un laboratorio holandés que se llama analítico Eurofins analítico bueno este Eurofins es una cadena de laboratorios europea multinacional que se dedica a análisis ambientales y análisis también relacionados con temas por ejemplo de alimentación y de seguridad y salud en general entonces tiene un laboratorio especializado en estudios de contaminación de suelo y aguas subterráneas que se llama analítico que es uno de los laboratorios más grandes en Europa dedicado específicamente a suelos y aguas subterráneas y que es impresionante yo estuve visitándolo hace unos años y me quedé absolutamente impresionado hizo que había visto un montón de laboratorios en España laboratorios relativamente potentes como el de Airon Dac que os comentaba el otro día entonces bueno este laboratorio creó un paquete que llamaban TerraTest bueno que lo llaman todavía que por un precio baratísimo te hacen así como 200 parámetros no recuerdo exactamente el número pero vamos una batería de parámetros impresionante que recoge todos los orgánicos que hay en el Real Decreto los metales pesados e incluso algunos parámetros adicionales o sea es una pasada el número de parámetros que analiza ese paquete entonces eso pues al principio pues fue realmente el único laboratorio que ofrecía eso y ya os digo a un precio además verdaderamente bajo y entonces pues ha habido mucha gente que empezó a contratar cuando no se sabía cuando la información disponible era insuficiente pues la gente decía oye pues más vale abrir el abanico de contaminantes que analizo lo más posible y así estoy tranquilo de que voy a encontrar lo que sea porque claro si me restrinjo a esta batería pues a lo mejor se me escapa algo entonces el TerraTest la verdad es que se utiliza muchísimo y claro lógicamente pues concretamente a Irondack que vio que se le estaba yendo mucho análisis a este laboratorio holandés pues ha hecho un paquete prácticamente igual y a un precio prácticamente igual ellos no lo llaman TerraTest lógicamente porque TerraTest está registrado ellos lo llaman paquete de barrido amplio o algo así no recuerdo exactamente como lo llaman pero vamos que el número de parámetros que hacen es prácticamente igual que el de TerraTest y el precio es idéntico entonces aparte de esos parámetros de esos barridos súper amplios pues por ejemplo a Irondack y analítico también tienen ya barridos concretos pues por ejemplo tienen el barrido este y este paquete concreto sale muy barato mucho más barato que la suma del análisis de metales más EOX más hidrocarburos totales del petróleo más alogenados volatiles tal o sea el paquete si podéis contratar un paquete siempre va a salir mucho más barato que parámetros individuales entonces ahí pues ya os digo a Irondack por ejemplo tiene definidos una serie de paquetes que salen bastante bien de precio y que pueden ser interesantes bueno esto en cuanto a parámetros ¿cuáles son los metales pesados? por ejemplo pues los que marca la guía del gobierno vasco pues son como veis 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 y 9 veis pues por ejemplo hay un barrido muy típico de 8 parámetros también entonces claro ya tienes que decir al laboratorio quiero el barrido de 8 o quiero el barrido de 9 según sea la guía del gobierno vasco la que aplicas bueno EOX a OX ya lo hemos comentado los aceite mineral hidrocarburos derivados del petróleo C10C40 os comentaba el otro día que los de menos de 10 átomos de carbono que son los volátiles normalmente como suelen estar presentes se volatilizan muy rápido pues no se suelen contemplar salvo que sea una fuga de un depósito enterrado de gasolinas y en ese caso se haría específicamente el barrido de C6 a C10 pero vamos normalmente el parámetro típico que es el del real decreto de hidrocarburos totales del petróleo es el C10C40 y luego los aromáticos policíclicos bueno entonces fijaros que decíamos en la fase 3 pues nos tenemos que plantear también la obtención de información geológica e hidrogeológica tenemos que obtener un conocimiento del medio ya mucho más detallado que lo que podemos obtener en la información del Instituto Geológico y Minero y entonces pues tenemos varias posibilidades por una parte lo que se suelen llamar técnicas no invasivas o no intrusivas que serían en otras palabras las técnicas geofísicas las técnicas geofísicas consisten en introducir en el medio el suelo una perturbación física que puede ser pues una perturbación por ejemplo eléctrica entonces yo coloco en el suelo unos electrodos en distintos puntos aplico un campo eléctrico y veo como se transmite la corriente eléctrica de un electrodo a otro entonces es la técnica que se denomina resistividad eléctrica puedo colocar por ejemplo una especie como de estacas en el suelo y unos conos que llaman geófonos de forma que yo golpeo en una estaca y recojo el sonido que se libera que se transmite a través del suelo y se recoge en esos geófonos entonces el cómo se transmite esa perturbación en este caso sonora es la que me da una idea es la técnica que se suele denominar reflexión o refracción sísmica puedo utilizar técnicas de radar de penetración tipo cómo se penetran las ondas de radar en el suelo técnicas de campos magnéticos lo que se denominaría magnetometría entonces estos son como veis perturbaciones físicas que no alteran el suelo que se denominan técnicas no invasivas claro estas técnicas me pueden aportar una información hidrogeológica muy buena me pueden dar una idea de qué tipo de materiales hay en el suelo me puede dar o sea si estamos hablando de un suelo qué tamaños de partícula hay por ejemplo me puede dar una idea de si hay aguas subterráneas y a qué profundidad se encuentran me puede dar una idea de a qué profundidad se encuentra la roca madre me pueden dar una idea de si hay fracturas en la roca o si hay carstificación o sea galerías en la roca o sea esa información me la van a aportar me van a aportar información también por ejemplo de si hay presencia de materiales extraños de relleno escombros por ejemplo me van a dar idea también por ejemplo de si hay materiales que puedan tener por ejemplo presencia de sustancias extrañas por ejemplo presencia de residuos o así porque esa presencia de residuos me va a alterar por ejemplo la resistibilidad eléctrica entonces la resistibilidad eléctrica me va a dar una idea muy clara de si son materiales hay una distribución de materiales más o menos homogénea o hay unas zonas donde hay rellenos con residuos pero claro el problema de estas técnicas es que no me ofrecen información ni de concentraciones de contaminantes ni de qué tipo de contaminantes hay con lo cual sólo es información hidrogeológica o sea que el utilizar las técnicas geofísicas puede ser una primera aproximación pero no me evitan el utilizar esas técnicas invasivas de muestreo y análisis de suelos claro por ese motivo el utilizar este tipo de técnicas suele darse en casos en los que tengamos que cubrir superficies de terreno tremendamente grandes cuando hablamos de una parcela normalmente este tipo de técnicas no se utilizan en los trabajos en los que yo he intervenido solamente en uno se utilizó que era un estudio de contaminación de una zona del delta del Llobregat donde se iba a hacer una desviación del río o sea imaginaros que el río venía por aquí y querían desviar el cauce en el último tramo hacia acá para hacer aquí un desarrollo urbanístico fenomenal fenomenal entonces claro esto exigía excavar un nuevo cauce entonces claro ese nuevo esa excavación el problema es que iba a discurrir por una zona voy a coger otro rotulador porque este la verdad es que no tiene casi tinta vamos a ver bueno esta excavación iba a discurrir por una zona donde se sabía que antiguamente había habido extracciones de áridos o sea graveras y areneros y esas los huecos dejados por esas extracciones habían sido rellenados con residuos entonces se sabía que por aquí pues podía haber sitios en los que podían aparecer esos huecos rellenados con residuos como eran rellenos antes de la aparición de la legislación pues podía haber residuos peligrosos entonces claro si se iba a excavar se podían encontrar con el problema de que a lo mejor aparecían residuos peligrosos entonces aquí claro se trataba de determinar lo primero donde había esos rellenos porque ahora estaba todo cubierto con tierra había aparecido vegetación y era imposible identificar entonces claro ahí para identificar esos puntos pues primero se recurrió a un estudio de toda la serie de fotografías aéreas que había disponibles y en las fotografías aéreas de una serie de años se observaba la presencia de huecos que luego ya en las posteriores habían ido desapareciendo entonces ya con eso se iban delimitando zonas donde había huecos y luego aparte pues se hizo aplicación de estas técnicas geofísicas en las zonas donde se veía que había huecos para delimitar ya con más precisión la extensión de esos huecos que habían sido rellenados con residuos y ver también la profundidad de los rellenos con residuos entonces pues ahí se aplicaron estas técnicas con un coste no excesivamente grande el coste de hacer tomas o sea sondeos o catas en toda esta zona y hacer muestreos y análisis y tal hubiera sido mucho más elevado entonces con la aplicación de técnicas geofísicas en esos sitios pues la verdad es que se consiguió ahorrar bastante dinero pero ya os digo si hablamos de una parcela normalmente estas técnicas no se contemplan y luego ya tenemos la posibilidad de realizar aplicar técnicas invasivas o intrusivas que sería la realización de sondeos sondeos con en el suelo sea perforaciones o catas con retroexcavadora o sea cata es una zanja al fin y al cabo entonces fijaros que claro el realizar una cata o un sondeo pues me va a permitir explorar el suelo en profundidad para ver qué tipo de materiales hay me va a permitir también tomar muestras de suelo o sea que claro la ventaja de las técnicas invasivas es que no solamente me permiten explorar y obtener información hidrogeológica sino que además me permiten muestrear a distintas profundidades con lo cual son las técnicas que voy a tener que utilizar siempre claro el sondeo me permite profundizar mucho más que una cata con retroexcavadora la cata con retroexcavadora estoy limitado por la longitud del brazo de la retroexcavadora y además estoy limitado también porque si hiciera una zanja muy profunda se me podría desmoronar y no podría bajar a tomar muestras con lo cual cuando hablamos de catas pues hablamos de 3 metros de profundidad normalmente no más si tengo que profundizar más ya tendría que recurrir a sondeos y luego fijaros que la realización de sondeos me permite además instalar pozos de control de aguas subterráneas y en los pozos de control de aguas subterráneas yo puedo tomar muestras de aguas subterráneas por un lado puedo determinar la profundidad del nivel freático por otro y puedo además realizar ensayos de bombeo los ensayos de bombeo son ensayos que se utilizan para determinar las constantes hidrogeológicas del terreno entonces fijaros que consisten en realizar una variación en el nivel freático imaginaros que este es el suelo y yo tengo aquí un pozo ¿no? entonces el nivel freático original pues vamos a suponer que está aquí ¿no? entonces yo puedo hacer un bombeo con lo cual baja el nivel freático y puedo ver cuánto tarda en recuperarse el nivel freático original y ese tiempo me va a dar una idea de cuál es la permeabilidad de ese suelo puedo en vez de hacer un bombeo pues puedo echar agua en el interior del pozo elevar el nivel freático y ver cuánto tarda en recuperarse el nivel freático original da igual en cualquiera de las dos posibilidades es válida y entonces ese tipo de ensayo en campo pues me da una idea como digo de las características hidrogeológicas de ese suelo y entonces es un tipo de ensayo que se utiliza bastante o sea que fijaros que la ventaja de los sondeos o catas es que me permiten obtener información hidrogeológica por un lado y tomar muestras como digo de suelo y esas muestras analizarlas después las técnicas geofísicas solo me permiten obtener información hidrogeológica no me aportan información sobre tipo de contaminantes ni sobre concentraciones de contaminantes bueno entonces fijaros que claro la investigación detallada o fase 3 se diferencia de la investigación exploratoria o caracterización analítica como la llama la guía de la comunidad de Madrid fundamentalmente en que la intensidad del muestreo en la fase 3 o investigación detallada es muchísimo mayor o sea el número de muestras que voy a tomar es mucho mayor no me voy a conformar con muestras en superficie sino que voy a tomar muestras a distintas profundidades porque quiero determinar la extensión en profundidad o sea que el número de muestras va a ser mucho mayor que en la fase 2 luego va a haber necesidad de mostrar en horizontal y en vertical como comentaba y luego en la fase 3 nunca se permite mezclar muestras porque claro yo quiero determinar la extensión de la contaminación si yo mezclo muestras no determino la extensión porque claro si tomo una muestra aquí y otra muestra allí y las mezclo pues no sé si esto está contaminado y aquello a lo mejor ya no o sea que en la fase 3 ya nunca vamos a mezclar muestras ni en digamos muestras tomadas en superficie ni muestras tomadas a distintas profundidades nunca bueno entonces fijaros que en la fase 3 como decía vamos a muestrear todos los medios que puedan verse afectados mientras que en la fase 2 solamente solemos muestrear suelo aquí podemos plantearnos múltiples etapas podemos por ejemplo plantearnos en una determinada zona muestrear primero en superficie en una serie de puntos determinar las concentraciones de contaminantes en superficie y decir bueno pues por ejemplo normalmente en el punto en el que hayamos obtenido mayor concentración ahí hacemos un sondeo y tomamos muestras a distintas profundidades con lo cual con un solo sondeo determino la extensión en profundidad y con una serie de muestreos superficiales estoy determinando la extensión en cuanto a la X y la Y entonces eso pues me puede ahorrar mucho trabajo porque claro si tuviera que hacer un sondeo en cada uno de los puntos gastaría un dineral entonces claro yo determino en la X y la Y mediante muestreo en superficie que sería una primera una primera etapa y una vez que he determinado en superficie cuál es la extensión pues ya en el punto que haya más concentración ahí es donde hago el sondeo o sea esa es una posible aproximación entonces claro son dos etapas muestreo superficial etapa uno y muestreo ya en profundidad la siguiente bueno la localización de los puntos pues claro va igual que comentaba antes no va a depender del el caso y el número de puntos también ahora comentaremos un poquito más en detalle entonces fijaros que la profundidad mínima de muestreo va a ser siempre al menos un metro por debajo de la profundidad estimada de el foco de contaminación eso quiere decir que si se trata de un depósito enterrado tendría que muestrear un metro por debajo de la cota del fondo de ese depósito como mínimo bueno entonces número de muestras por punto pues fijaros una por metro cuando hablo de un sondeo y voy a tomar muestras a distintas profundidades se recomienda esto es de la guía del gobierno vasco una por metro por ejemplo a veces pues hay guías metodológicas por ejemplo las normas holandesas que recomendaban tomar muestras cada medio metro en el primer metro y medio de profundidad entonces ahí ya depende un poco ya os digo de cuál sea la guía que utilices o la norma que utilices pero vamos la guía del gobierno vasco recomienda como mínimo una por metro o como mínimo una por estrato o sea fijaros que siempre tengamos de cada estrato de materiales distintos que encontremos en el suelo de cada estrato tengamos una muestra ¿por qué? porque puede haber estratos que tengan a lo mejor más capacidad de absorción que otros porque tengan más materia orgánica o más arcilla bueno entonces fijaros en la fase 3 según la guía del gobierno vasco pues si la distribución de la contaminación suponemos que es homogénea pues claro el objetivo es determinar el valor medio de concentración de contaminantes que hay en el sitio suponemos que la distribución es homogénea pero en algunos puntos puede haber un poquito valores un poquito más altos en otros un poquito más bajos pero más o menos similares entonces aquí dicen ellos 6 por hectárea en una primera fase y se puede incluso hacer una segunda fase en la que ya nos planteásemos hacer un número mayor pero normalmente sin llegar a más de 20 por hectárea o sea podríamos hacer por ejemplo una cuadrícula con ya un tamaño de cuadrado más pequeño y aumentar el número de puntos o bien pues tomar por ejemplo puntos alrededor de cada uno de los puntos en los que hubiéramos detectado contaminación pues ir tomando puntos alrededor como ahora veremos en unas en unas diapositivas que os voy a mostrar a continuación decíamos no nunca en esta fase muestras mixtas localización sistemática al azar se puede plantear a veces y en el caso de que la distribución sea heterogénea pues claro aquí se trata de limitar aquellas áreas en los que haya concentraciones mayores concentraciones mayores de los niveles genéricos de referencia entonces fijaos que aquí hablan de un número variable como mínimo 12 localización sistemática regular con cuadrados de 5 metros de lado y bueno pues número perdón no muestras mixtas tampoco como comentábamos antes o sea este es un poco el planteamiento que hace la guía del gobierno vasco el utilizar en esta fase 3 retícula de 5x5 es bastante frecuente algunas guías pues por ejemplo aceptan 10x10 en fin ya un poco depende también de la superficie a cubrir del presupuesto que tengas disponible pero claro cuanto más pequeño sea el cuadrado con mayor precisión estás determinando la extensión de la contaminación pero el número de muestras va a ser mucho mayor bueno entonces fijaros que en el plano horizontal se suele ir haciendo una si planteamos varias etapas de muestreo pues podríamos hacer una aproximación muy buena que es en los puntos en los que hayamos detectado superación del nivel genérico de referencia pues ir trabajando en malla muestreando en cruz alrededor de esos puntos entonces podríamos trabajar algo más o menos de esta forma fijaros que aquí bueno no sé por qué sí vamos a ver hemos obtenido hemos hecho un primer muestreo en el que se ha detectado contaminación fijaros el nivel de referencia son 100 entonces hemos observado que se supera el valor de 100 en estos tres puntos entonces vamos trabajando haciendo un muestreo en puntos alrededor de forma que tomamos siempre dos puntos en las distintas direcciones alrededor de los puntos en los que se han obtenido superaciones y vamos ampliando el radio entonces en la siguiente etapa hemos obtenido fijaros todavía puntos en los que hay superaciones mucho mayores de los valores del nivel genérico de referencia que era 100 y entonces para la siguiente etapa vamos ampliando la malla en puntos hacia afuera claro en los puntos en los que no se habían observado superaciones ya no vamos a ir muestreando pero en los puntos en los que se han observado superaciones pues vamos a ir ampliando aún más la superficie cubierta seguimos así ampliando y en la siguiente etapa vamos a ir poniendo como veis siempre dos puntos hacia afuera de los puntos donde ha habido superación aquí hay 200 pues pongo puntos aquí hay 300 pues pongo puntos afuera 800 300 veis vamos ampliando hacia afuera y en los puntos donde ya no hay superación en dos puntos consecutivos pues voy ya cortando o sea en esta zona ya no voy a seguir ampliando la malla y fijaros que voy ampliando como veis aún más la superficie y ya llega un momento que paro porque ya he obtenido en todas las direcciones dos puntos en los que no hay valores por encima del nivel de 100 que era el nivel de referencia entonces fijaros que con esto con esta malla de puntos en los que yo he determinado la concentración puedo elaborar curvas de isoconcentración o sea fijaros que esta curva definiría el perímetro en cuyo interior hay valores por encima de 100 que es el nivel genético de referencia y esta otra curva me da el perímetro dentro del cual hay valores por encima de 1000 con lo cual yo he delimitado muy bien la extensión de la contaminación por valores por encima de 100 que es el nivel de referencia y además dentro incluso delimitado otra zona que tiene los valores más altos o sea que este es un planteamiento pues por ejemplo bastante bueno pero claro este planteamiento lo puedo hacer hablando de muestreos en superficie para determinar la extensión en la horizontal pues claro a mí me da igual ir hoy y tomar 4 o 5 muestras y volver una vez que me hayan dado los resultados del laboratorio y volver y tomar otras 10 o 20 muestras recibo los resultados y vuelvo y tomo otras 30 o 40 muestras y así voy ampliando como estábamos viendo claro cuando hablo de sondeos yo no puedo plantearme llevar la máquina de sondeos hoy y la semana dentro de 10 días o tal llevarla otra vez porque cada vez que lleve la máquina de sondeos me cuesta pues a lo mejor 700 o más euros entonces claro no puedo hacer eso entonces claro primero yo determino la extensión de la contaminación en superficie y aquí en la zona más contaminada es en la que yo haría después en una fase posterior el sondeo para determinar en profundidad hasta donde ha llegado la contaminación o sea que este es un planteamiento como digo pues cómodo barato y bastante habitual bueno entonces fijaros para la toma de muestras ay perdón nos quedaba todavía por ver aquí bueno entonces decíamos cuando planteamos esta aproximación en malla cuando dos puntos no se supere el nivel genérico de referencia paramos el muestreo en esa dirección en lo que es la malla y las diagonales cuando la concentración en un punto no supere el nivel genérico de referencia y en el plano vertical o sea en el sitio donde hagamos el sondeo pues cuando dos muestras consecutivas de un metro de profundidad presenten concentraciones inferiores al nivel genérico de referencia ya no analizaríamos más o sea ahí lo que podemos hacer es si yo realizo un sondeo aquí y voy tomando muestras cada metro pues una aproximación que me podría plantear es decirle al laboratorio que me vaya analizando de dos en dos o sea primero me analizas las dos muestras más superficiales en función de lo que den aplicando el criterio de que en cuanto haya dos muestras que no superen el nivel genérico de referencia paro pues yo le voy diciendo al laboratorio que me analice de dos grupos de dos en profundidad y en el momento en que haya dos muestras ya que no superan el nivel genérico de referencia las siguientes más profundas no las analizas ese podría ser un planteamiento salvo salvo que hubiese aquí otro estrato con mayor capacidad de absorción si hubiese aquí abajo un estrato con más capacidad de absorción convendría analizar una muestra de ese estrato porque nos podríamos encontrar sorpresas podría ser que hubiese una concentración un poquito más alta aquí por la capacidad de absorción pero si no pues ya digo cuando ya haya dos muestras que no den superación las siguientes ya podría no analizarlas bueno y luego cuando la la distribución bueno aquí podemos aplicar un poco un criterio similar o sea realmente no sé qué diferencia hay entre estos dos la verdad es que bueno viene a ser similar el planteamiento bueno entonces son las once y media bueno pues si os parece ya paramos aquí y continuamos a después alguna duda de momento no vale pues paramos aquí entonces gracias gracias